Corre la collera número 4 de Cruz Litueche, Criadero el Trocalán, Cristian Escobar y Leonel Reyes en Tostadita y Retrato. A la puerta Criadero los Molinos de Belmar. Se prepara Criadero la Cruz de Peumo, Criadero Tranquialcone, Jalauay. ¡Gracias! ¡Gracias! Un punto bueno. Cero bonitos. Cuando yo te entregué toda mi vida, te fuiste de mi lado y me dejaste con el alma enferma y dolorida. Yo quisiera que ya que tú te alejas, atendieras los consejos que te digo. No se llene un corazón con una afrenta, ni se mata una ilusión con un cuchillo. No se llene un corazón con una afrenta, ni se mata una ilusión con un cuchillo. ¡Vámonos! ¡Ahora! Cero puntos. ¡Siga! ¡Tres puntos buenos! Para hacer de mi cariño un estropado, tú mataste de mi ensueño el horizonte, y clavaste en mi pecho el desengaño. Yo quisiera que ya que tú te alejas, atendieras los consejos que te digo. No se llene un corazón con una afrenta, no se llene un corazón con una afrenta. ¡Felicidades de Sevilla! Sí, ús a ella. Gracias por ver el video. Un punto bueno. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. A la puerta, criadero, Onoco. Guainas, lo piquen, queriendo comprarle enlazo. Tengo a mi genio, lo luzco, no ando conllevo a robar. En cambio a mí, no soy una isla, no soy una isla rogada. Me llaman la negra, me llaman la negra linda. Me llaman la negra linda y no sé por qué será. Me llaman la negra linda y eso por algo será. Un punto bueno. Un punto bueno. Un punto bueno. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Atacar, no definía, cero puntos. Carrera, carrera, corrida, cinco puntos buenos. Carrera, corrida, cinco puntos buenos. A la puerta, criadero, Onoco. Tú me laves a sus polluelos y olvidar, y olvidando lo pasado. Ya, 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 ya. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Que hasta el día, que hasta el día en que yo muera, siempre te, siempre te estaré esperando. Acércate a mí, acércate, no me abandones. Tres puntos buenos. No me mires, ni me dejes. La carrera corría a diez puntos buenos. Corren dando término al cuarto animal, la collera 22 del cruz litueche, criadero del trocalán. Con los jinetes Cristian Escobar y Leonel Reyes en tostahíte y retrato con 23 puntos buenos. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Un punto bueno. Un punto bueno. ¿A dónde voy, que no sepan, que soy un guaso chileno? ¿A dónde voy, me conocen, igual que al pingo en el pelo? Tres puntos buenos. Con mi sombrerito alón, debajo del lecho el ojo, pa' voltear un corazón. No sé si es por lo mañoso, no sé si es por lo aniñado, no sé si es por lo rangoso o bien por lo enamorado. Lo cierto es que a dónde voy, a dónde voy, igual que al pingo en el pelo. Yo no sé en qué me conocen, que soy, que soy un guaso chileno. ¡Arrasalo! ¡Los puntos buenos! ¡Echalo por el medio, en Quínchano Diablo! Tres puntos buenos. Carrera corría, nueve puntos buenos. Segundos campeones. Muchas gracias. Impresiones de lo que ha sido el inicio de esta temporada, chicas. Nada, estamos contentos. Hijo y nieto, diputada Hugo y Hugo. Así que estamos contentos por eso. Hay que sumar todo a poquito, así que hoy día se pudo sumar algo. Invitamos al señor alcalde de la ilustre Municipalidad de Lituéche, que nos acompaña al centro de la medialuna y a la premiación. A don René Acuña, por favor, al centro de la medialuna. Poder a la temporada chica y poder sumar unos puntitos. Así que ahí paso a paso, de a poquitito. Felicidades muchachos. Muchas gracias.